¿Cómo puedo culpar a Glider por no querer vivir conmigo? No quiero vivir conmigo y no tengo ni idea de cómo deshacerme de Billy Gans. Tengo una idea. ¡Ve a matar al gerente! ¿Qué? ¡Nunan! Esa no parece la manera de manejar una profe... ¿Crees que mantuve a Esteban abierto todos estos años con un servicio amable? ¡Pues no! ¡He matado más! Nunca he... ¿Qué? ¡Nunca he matado a nadie! ¿Qué? No se lo digas a nadie, ¿ok? Si eso saliera a la luz en la Legión del Mal, me perderían todo el respeto. Tu mayor problema es que tu chica no te va a respetar si pierdes este par. Haría cualquier cosa para que eso no suceda. ¿Incluso? Incluso matar. ¿Me prestarías un arma? Tengo las armas que quieras. ¡Oh! ¡Qué genial! Sí que está atractivo. Muy, muy bien. Vamos a esperar ese debut. ¿Y este qué es? Muy bien. Eh... Desionizador cataclísmico. Es una buena elección. Es discreto. Quita la tapa como si fueras a hidratar tus labios. Apunta al gerente y aprieta. Muerto. Eso es... Bastante... Ruidoso. Dígame, señoritas. ¿Quieren empezar con las bebidas? Tenemos a Ben. Sí, me tiene. Entonces, pensamos más en... Bueno, traeré pancito a la mesa.